¡Hola amigos! Bienvenidos nuevamente a mi hogar, hoy quiero compartir con ustedes algunas ideas de cómo pueden hacer candelabros navideños, los pueden usar como centros de mesa de comedor o si no para mesitas de la entrada, para la chimenea o cualquier otra mesa de la sala, así que vamos a comenzar. Para esta primera idea vamos a usar estos vasitos que son de la tienda del Dollar Tree, estos dos candelabros, pintura en aerosol, pero esta pintura es una pintura traslúcida, cuando seca queda transparente. También usaré este pegamento, es muy parecido al E6000, este lo traje de México, lo venden en Walmart o Home Depot, este es de color transparente, igual que el E6000 y también pega en vidrio, en cerámica y en madera. También van a necesitar un pedacito de tela de esta de peluche. Lo primero que vamos a hacer es pintar los vasos con esta pintura en aerosol traslúcida, esta es una pintura que es de la marca Krylon, la pueden conseguir en Home Depot o también en tiendas de manualidades. Esta pintura queda transparente totalmente, no importa las capas que tú les des de pintura, eso sí, déjalo secar aproximadamente una hora y media a dos horas si le vas a dar más capas. Y mira, así fue que quedaron, a pesar de que le pasé tres veces, quedan de todas maneras transparentes, pero si tú los consigues ya de este color, pues mucho mejor. Ahora van a cortar la telita de peluche, como una tira gruesa y se la van a pegar en cualquier lado que ustedes quieran, en realidad pues esto es al gusto de cada quien y ya la pegan con silicona caliente. Mira que bellas van quedando, aquí la idea que queremos hacer es ponerlas como las boticas esas que se usan para el frío, que son de peluchito y que tienen así como unos pompones caíditos acá, dos bolitas bien bonitas, pero en vez de pomponcitos o en vez de esas bolitas le vamos a poner de esto, esto los traje yo de México, son como unos botoncitos muy bonitos de color plateado, es como un acrílico transparente muy bonito. Este lo compré en la tienda parisina allá en México. Ahora se la vamos a poner aquí alrededor y que quede colgando un poquito, más o menos así, que no queden parejas las dos, sino que quede una más arriba que la otra, para así poderle poner entonces la piedrita acá y que se vean pues las dos una más arriba que la otra. Mira que bello queda. Por último amigos, aquí en el borde le vamos a poner un poquitico más de las piedritas, para que quede todavía más elegante. Mira que bellos están quedando, pero yo voy a ponerles los candelabros para que le den altura. Mira que belleza. Yo creo que me voy a pintar estos de color rojo también, para que quede aún más bonito. Y mira, así fue que quedaron. Entonces ahora voy a usar este pegamento que se llama cista. Este también se demora 24 horas en secar completamente, es muy parecido al E6, miren. Y mira, este es el resultado final. Mira que hermosos quedaron. Mira que hermosos quedaron. Para esta otra idea usaremos este florero como tipo pecera, así todo redondito. También usaremos este candelabro. Necesitaremos pinturas en aerosol, blanca y plateada. También glitter, brillantina o purpurina. Y también decoraciones navideñas o cintas, lo que ustedes quieran ponerle de navidad. Y así fue como quedó la base. No importa que no quede perfectamente pintada de blanco, porque aquí la vamos a cubrir. Y vamos a usar el matte pad, que este es un sellador y queda brillante al final. Y también es pegamento. Lo que queremos es cubrir toda la basecita con brillantina o purpurina. Entonces háganlo por secciones. El propósito de pintarlo de blanco es precisamente para eso, para que no gastes tanta purpurina. De vez en cuando le puedes hacer así, para que vaya pegando más. Yo la estoy haciendo de color blanco, pero tú la puedes hacer de roja y le echas el brillante rojo o verde, también quedaría linda. Aquí ya no más yo te doy la idea y tú puedes hacerlo de muchas maneras o con otras basecitas diferentes. Sacúdelas un poquito y déjalas secar más o menos como una hora. Yo voy a hacer tres de estas. Después de una hora que esté seco, entonces con el mismo matte pad lo vas a sellar para que no se te riegue toda esta brillantina por toda la casa. Mira como queda de precioso, ya se secó y entonces ahora sí ya no se cae el brillantico. Y así quedó el candelabro. Ahora entonces voy a usar el mismo pegamento. Y mira como queda de bello. Ya aquí tú le puedes poner una cintica acá o le puedes poner también alguna decoración navideña. Y ya mira, se pueden poner así. Mira como queda de bello y de elegante. Puedes poner ahí también flores como jarrón o si no puedes un como candelabro le pones ya una velita. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Déjenlo secar hasta el otro día. Lo pueden voltear para que le hagan peso. Mira, más o menos así queda. Yo le puse de los dos pegamentos la silicona caliente también para que me pegara inmediatamente y poder hacerle la manualidad. Pero ustedes háganlo con un buen pegamento para que no se les vaya a despegar y les dure. Y mira que fácil, así quedaron. Estos te sirven para cualquier ocasión. Pero como los estamos haciendo para navidad, entonces ahora vamos a tomar el listón y con el pegamento lo vamos a untar a todo el listón como si lo estuviéramos pintando. Enseguida le van a echar un poquitico de brillantina o de purpurina y lo van a dejar secar. Lo van a hacer así un buen pedazo largo que pueda darle la vuelta al jarrón para que lo decores después. Ahora van a tomar la cinta que estén decorando en esta navidad y la van a pegar en la parte de abajo. Mira como quedó de lindo. Y lo vamos a poner montadito un poquitico encima del otro. Pero que se vea el estampado de los cuadritos. Mira, así fue que quedaron. Mira que bellas. Ahora les voy a poner las ramitas estas aquí en la parte de abajo. Y le voy a poner esta otra ramita navideña que trae el algodón, las cerezas y también la piñita. Y mira, este es el resultado final. Mira que hermosos quedaron. Y como pueden ver. Amigos, no solamente como candelabros, sino como floreros también. Así es de que espero que te hayan gustado muchísimo todas estas ideas. Y que puedas compartir este video. Regalarme un like y suscribirte si eres nuevo. Besitos a todos. Nos vemos en el siguiente video. Chao. 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 ¡Gracias!